Hola amigos, hoy vamos a preparar mermelada. Mermelada de higos. Estamos en temporada y hay que aprovecharse del producto de temporada, pero como dura poquito tiempo fresco, vamos a hacerlo en mermelada, así lo vamos a disfrutar todo el año. Este año, una vez más, mi amiga Eva me ha traído una bandeja de higos espectacular, de la higuera de su padre, completamente ecológicos, y he pensado, este año, mermelada. Así que si queréis prepararla, tomad nota en los ingredientes que vamos a necesitar. Para preparar la mermelada de higos, vamos a necesitar, por supuesto, higos. Unos higos maduros y deliciosos. Yo tengo aquí más de un kilo, pero voy a hacer mermelada con un kilo de higos. Voy a pesar un kilo y para cada kilo de fruta, en este caso de higos, vamos a poner medio kilo de azúcar. Le vamos a poner tres cucharadas de zumo de limón y vamos a necesitar tarros de cristal que esterilizaremos en agua hirviendo. Ya veis, con dos ingredientes apenas vamos a preparar una mermelada casera deliciosa. Lo primero que haremos será pesar la cantidad de fruta con la que vamos a preparar la mermelada. Yo tengo aquí un escurridor y voy a pesar un kilo cien gramos, porque como voy a utilizarlo con piel, pero lo limpiaremos de los piquitos y por si sale alguno en malas condiciones, que tengamos de sobra. Aún así después verificaré que tengo el kilo necesario. Una vez que los tenga pesados, los voy a llevar a lavar bajo el chorro del agua del grifo, para que se quede la piel bien limpia, que como os he dicho, yo voy a dejarles la piel. Pero si a vosotros preferís hacerlos pelados, pues pelarlos, que también va a quedar estupenda. Los lavamos y seguimos. Una vez que ya los tenemos bien lavados, los vamos a trocear. Como os comentaba antes, yo les voy a dejar la piel y sobre todo porque son de producción ecológica. Como os he dicho antes, son de una higuera que tiene el padre de mi amiga Eva. Allí en su casa, con lo cual no tiene ningún pesticida ni nada por el estilo. Si tiene cualquier cosita a la piel, pues se la retiramos. Y como os he dicho, si queréis pelarlos, podéis pelarlos. Mirad, yo les quito la parte de arriba y un poquito la parte de abajo. Los partimos por la mitad, nos aseguramos que están perfectos. Y los vamos haciendo trocitos pequeñitos. Los vamos depositando en un bol amplio. Y de la misma manera los vamos a hacer todos. Una vez que ya tenemos todos nuestros higos bien picaditos, vamos a comprobar que tenemos el peso exacto. De todas formas, si nos pasamos 50 gramitos arriba o abajo, tampoco tiene mucha importancia. Pero ya que tenemos un peso, lo vamos a utilizar. Ponemos otro recipiente, le doy a la tara y voy a ir añadiendo hasta que me dé el kilo. Vamos, esto ha sido matemático. Mirad, un kilo exacto. Le vamos a añadir los 500 gramos de azúcar y vamos a mezclar muy bien con una cuchara. Con una pala, con lo que tengamos. El azúcar ya la tengo bien integrada con los higos troceados. Y mirad, ya se queda así espesito. Lo voy a cubrir con un plato y lo voy a dejar, o con papel film. Y lo voy a dejar en la nevera que macere unas horas. Por ejemplo, dos o tres horas. Incluso los podemos hacer de un día para el otro. Así que vamos a esperar ese tiempo y seguimos con la mermelada. Ya tengo los tarros de cristal esterilizados. Los he hervido durante 5 minutos en una olla con abundante agua. Y después los he colocado aquí en este plato con una servilleta boca para abajo para que escurran bien. Han pasado ya 4 horas de que están macerando los higos con el azúcar. Y mirad que aspecto tienen. Vamos a poner una olla al fuego. Y a fuego medio. Vamos a verter la mezcla de azúcar e higos. Y con una pala de madera, que es aconsejable. Vamos a estar removiendo y cocinando una vez que comience a hervir. Durante unos 30-40 minutos. El punto lo iremos viendo a medida de que se vaya haciendo la mermelada. Que ya os diré en qué punto tenemos que apagar el fuego. Le vamos a poner también las 3 cucharadas de zumo de limón. Y eso de regalo. Mezclamos un poquito y vamos a esperar a que comience a hervir. Ya comienza a hervir. Mirad. Despacito. Así, poquito a poco. Y sin parar de remover. Vamos a estar aquí el ratito suficiente hasta que esté la mermelada en su punto. Que eso lo vamos a ver después. Pero yo calculo que será entre 35-40 minutos aproximadamente. Han pasado 30 minutos y aquí a temperatura media, sin parar de remover, mirad que aspecto tiene ya la mermelada. Para saber en qué punto estamos, vamos a coger una cucharada de la mezcla, vamos a separarla. Y si ya no se junta y vemos que cuando se enfría se queda sólida, ya la tenemos. Aún le faltan 5 minutitos. Esperaremos a los 35 minutos y apagaremos el fuego. Acabo de apagar el fuego porque nuestra mermelada ya la tenemos lista. Hace un minutito he sacado una cucharada y la he dejado enfriar para ver la consistencia. Mirad, aún está caliente y ya se ve que queda espesita y con aspecto de mermelada. En este momento podemos meterle la batidora eléctrica o la turmi si queremos hacer una mermelada toda ligadita o dejarla con los tropezoncitos de higo. A mí personalmente me gusta más así. Así que yo la voy a dejar así porque es mi opción personal. Vosotros haced lo que más os apetezca. Y ahora, con mucho cuidado, vamos a ir rellenando los tarros. Pensad que está muy caliente. No queremos quemarlos. No hay que llenarlos hasta arriba. Hay que dejarles un poquito. Y en este momento le vamos a poner la gomita. Si es este tipo de tarros. Cerramos herméticamente. Y vamos a colocarlo boca para abajo. De esta manera se va a cerrar al vacío. Este que tiene otra tapadera, otro cierre diferente, haremos de la misma manera. Cerramos, apretamos bien y colocamos boca para abajo. Y así haremos con todos nuestros tarros. Y ya tenemos lista nuestra deliciosa mermelada de higos. Mirad, no hay nada más delicioso ni más rico que una tostada de queso fresco con mermelada de higos. ¿Habéis visto qué textura tiene? Y además os aseguro que está deliciosa. Como siempre os digo, probadlo, os va a encantar. Si os ha gustado la receta, regalarme un me gusta, suscribiros al canal La Cocina de Loli Domínguez, donde vais a encontrar esta receta y otras muchas igual de deliciosas. Si os ha gustado la receta, regalarme un me gusta, suscribiros al canal La Cocina de Loli Domínguez, donde vais a encontrar esta receta y otras muchas igual de deliciosas. Y recordad, es completamente gratis. Y compartir con vuestra familia y amigos. No os perdáis mis próximos vídeos. Os espero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!